Entorno Bucca. Volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Seguramente ya has oído este acrónimo en alguna otra ocasión. Fue acuñado a finales de los años 80 por analistas del ejército norteamericano, tratando de comprender cómo estaba evolucionando el mundo tras la Guerra Fría. Sin embargo, fue a partir del año 2000 cuando el término se expandió y empezó a adoptarse fuera del terreno militar, por gestores y además por educadores. No es raro encontrarse ya el término Bucca prácticamente en cualquier ámbito social o económico. Aunque algunas personas no acaban de aceptar ni la terminología ni la solidez de los conceptos que engloba el término, tenemos a que reflexiones sobre ellas y que compruebe si se ajustan o no a la realidad. La cuestión aquí es buscar un mapa y una guía de por dónde se puede viajar con seguridad en el siglo XXI. Aunque el mapa de Londres no es exactamente lo mismo que la ciudad de Londres, seguramente sea mucho más eficiente tratar de atravesar Londres con un mapa de Londres que no con un mapa de Logroño o con un mapa de Dubái. Cuanto más se aproxime nuestro mapa mental a la realidad que queremos transitar, más fácil y más eficiente será la manera en que tengamos de llegar a nuestros objetivos. Por lo tanto, sería una buena pregunta plantearnos si los entornos Bucca forman o no parte de nuestra realidad. Vamos a verlo. Bienvenidos y bienvenidas al nuevo capítulo de Filetiva del canal de YouTube en el que dos médicos, el doctor José Luis Gómez Palomares y yo, Francisco Javier Rascón Risco, el ginecólogo y yo, médico internista, compartimos con vosotros pensamientos, hábitos e ideas de éxito. Hoy vamos a hablar sobre el significado del entorno Bucca, el acrónimo que ya hemos denominado como volátil, incierto, complejo y ambiguo. El primer concepto, la volatilidad, se refiere a la velocidad con la que cambian las cosas. El cambio es, sin duda, inevitable y siempre está ocurriendo a lo largo de la historia. La diferencia es que ahora, desde hace muy poquitos años, este cambio cada vez es mucho más rápido. Probablemente la razón principal por la que el cambio es tan rápido es por el crecimiento exponencial de la tecnología. La tecnología siempre ha marcado las revoluciones industriales, desde la primera revolución industrial hasta lo que alguien denomina hoy como la cuarta revolución industrial. Desde la máquina de vapor hasta la electrificación, pasando por los primeros ordenadores, los primeros semiconductores ya está el adquirimiento final de Internet y de la computación a niveles mucho más eficientes que antes. La aparición de la capacidad de manejar miles de millones de datos, lo que se conoce como Big Data, así como lo que es la inteligencia artificial, la capacidad de analizar esos datos y establecer patrones o predicciones, es la que hace posible que esté cambiando todo a una velocidad de vértigo. Este canal de YouTube está sometido a lo que se denomina el algoritmo. El algoritmo simplemente es una inteligencia artificial que determina qué es lo que quieres ver, cuándo lo quieres ver y que intenta que veas lo que se supone que tú quieres ver. La idea al final es que estés enganchado a YouTube. Pero no solo a la tecnología, se refiere a la computación. Pensemos en todos los avances a nivel de transporte. Ya decimos el ferrocarril, la aviación. Los cambios sociales a nivel sanitario, las vacunas, la higiene. Simplemente piensa en cómo ha cambiado la sociedad, cómo ha cambiado tu entorno en los últimos 20 años y piensa cómo ha cambiado los últimos o los anteriores 200, por no hablar de los últimos 500 o 1000 años. Aunque evidentemente todo ha cambiado, la velocidad con la que se producen cambios sustanciales es muchísimo mayor. Esta es la idea principal. Todo cambia, pero la velocidad a la que cambia es muchísimo más rápida. Hay una reflexión que dijo Jack Welch. Si la velocidad de cambio de lo externo es superior a lo interno, el fin está próximo. Y es una frase que me encanta, porque significa claramente que si todo lo que está a tu alrededor evoluciona mucho más rápido que tu capacidad de cambio, que tu capacidad de adaptación, probablemente te vas a quedar fuera de juego. La segunda idea es la incertidumbre. La incertidumbre aquí la entendemos con la dificultad cada vez mayor de poder predecir cómo van a ser estos cambios. ¿Cómo va a ser el futuro? ¿Te atreves a establecer un pronóstico? Fíjate cómo hace tan solo unas décadas todas las predicciones o lo que podía ser, por ejemplo, la ciencia ficción era bastante similar y probablemente bastante acertaba en lo que iba a ser el futuro inmediato. ¿Pero te atreves a decir cómo puede ser el año que viene o cómo van a ser los próximos 5, 10 o 20 años? Es obvio que la pandemia del coronavirus lo está cambiando todo, pero en el fondo todos estos cambios ya estaban presentes o ya se estaban gestando antes de que empezara todo esto. Simplemente el virus lo único que ha hecho es acelerar de una manera bastante notable todo lo que se estaba fraguando. Parece evidente que tenemos que empezar a entrenarnos para asumir un cierto grado de incertidumbre mucho mayor de lo que estábamos acostumbrados en el pasado. Este grado de incertidumbre puede afectar tanto a nuestra vida laboral como a nuestro entorno social, la manera de relacionarnos. Tal vez ya un título universitario o un trabajo ya no sea para siempre y ya no sea una cosa única y definitiva que nos va a brindar un futuro claro y definido. Tal vez la universidad, por ejemplo, tenga que evolucionar y tal vez vaya a desaparecer tal y como la conocemos. En tercer lugar, la C significa complejidad. Y con ese término lo que señalamos es que existen muchas más causas que generan un mismo efecto. Es decir, la relación causa-efecto ya no es tan lineal como podía serlo en el pasado. Por ejemplo, ¿por qué una marca triunfa y no triunfa a la otra, siendo probablemente muy parecidas? ¿Por qué una red social nos parece mucho más atractiva que otra red social? Sería muy difícil encontrar causas únicas para estos fenómenos. Y siempre ha sido así, la realidad es multifactorial. La diferencia es que cada vez existen más elementos que entran en juego a la hora de decidir la evolución de cualquier circunstancia. Algunos de estos elementos pueden ser controlables, pero probablemente muchos no lo sean. Y además, seguramente estén interconectados entre sí. ¿Alguien podría pensar en lo que se iba a convertir YouTube simplemente hace unos años? Podemos saber cómo se va a modificar el comportamiento de un canal de YouTube si además le añadimos presencia en redes sociales. ¿En qué red social? ¿De qué manera? ¿A todas horas? ¿A unas horas determinadas? ¿Cómo se mide todo esto? ¿Qué consecuencias puede tener? Esto creo que es una buena muestra de lo que significa la incertidumbre, la dificultad de predecir y la complejidad, la dificultad de comprender todos los factores que desencadenan un determinado resultado. Finalmente tenemos la ambigüedad, que representa la dificultad para interpretar el escenario actual en toda su dimensión. Lo que es bueno y lo que es malo, lo que es blanco y lo que es negro ha dejado paso a una completa escala de grises. Es más, un escenario abierto a la interpretación y sobre el que algunos pueden ver oportunidades y otros completas amenazas. Por ejemplo, ¿es la inteligencia artificial una oportunidad o una amenaza? ¿Cómo calificas el uso que hacen las redes sociales de nuestros datos? ¿Crees que es bueno que Amazon, por ejemplo, o Google te sugieran determinadas compras? Si esas compras son buenas para ti, ¿eso es mejor que si no lo son? ¿Y qué pasa si esas compras son buenas para la propia compañía y para ti? ¿Es un escenario ético? ¿Es un escenario deseable? Quizás sea un ejemplo desafortunado, pero para mí esta ambigüedad en el fondo lo que esconde es un potencial. Es decir, el escenario no es bueno ni malo. Todo depende de cómo lo interpretemos y de cómo lo gestionemos. Me recuerda un poco a aquello del gato de Schrödinger, no sé muy bien cómo se dice, pero todos sabéis el ejemplo. La idea es que al final, hasta que uno no descubre o no abre la caja, no se decide el estado del gato. Permítame que te haga una reflexión, así ahora, ¿qué se me acaba de ocurrir? Aunque parece que todo indica que estamos en un entorno buca, piensa en los años posteriores, en los años anteriores, si todo era lo contrario de un entorno buca. ¿Qué podría ser lo contrario de un entorno buca? Frente a lo volátil, algo estable. Frente a lo incierto, algo predecible. Frente a lo complejo, algo simple, sencillo. Y frente a lo ambiguo, pues algo completamente claro y definido. Durante la historia de la humanidad nos hemos encontrado con cambios inevitables, bien por guerras, bien por epidemias, bien por fenómenos naturales. Siempre un componente de algo que no es predecible del todo. Siempre un componente de incertidumbre. Siempre las cosas han sido complejas. Pero la reflexión aquí es, ¿qué dos elementos han propiciado que todo esto esté llevado al extremo? Creo que son dos. Uno, la cultura, y otro, la tecnología. La cultura, el desarrollo cultural, el conocimiento del medio, que va en paralelo también con el desarrollo tecnológico, creo que son los elementos que a medida que está pasando el tiempo, que pasan los años, que pasan los siglos, son los que realmente están produciendo estos cambios significativos, estos cambios evolutivos, estos cambios disruptivos, si quieres llamarlo. Imagínate un mundo sin cultura y sin tecnología después de una epidemia. Probablemente hubiera sido lo mismo. Imagínate una guerra sin tecnología. Hubiera sido lo mismo. Más o menos tendríamos la misma relativa estabilidad o la misma relativa predictibilidad de cómo iba a ser nuestra vida, si no tenemos tecnología, si no tenemos cultura. Evidentemente también las sociedades, según su modo de vida, según su modo de entender las relaciones humanas, pueden ser más agresivas, menos agresivas, más afines a la ciencia o más afines a la magia. Creo que la cultura y la tecnología son los determinantes que estemos entrando cada vez más en esto que llamamos entorno buca. Creo que no es necesariamente una situación de caos, una situación de terremotos, una situación como la que vivimos ahora de la pandemia. Simplemente son tendencias que vamos viendo a lo largo del tiempo y cada vez, creo que con mayor definición. Venga, seguimos. Chao. Ahora ya sabemos qué significa el entorno buca, qué significa la volatilidad, la velocidad en la que se generan los cambios, la incertidumbre, la dificultad para predecir cómo va a ser ese cambio, la complejidad, la dificultad para entender todos los elementos que intervienen para un determinado resultado, y la ambigüedad, es decir, la dificultad que tenemos para interpretar el escenario real, surge la gran pregunta. ¿Y ahora qué hacemos con todo esto? Siguiendo el ejemplo del mapa de Londres, quizás es tiempo de actualizar el mapa que tenemos todos incrustado en la mente en estos momentos. El conocimiento ya no se limita a los estudios oficiales o a lo que viene en los libros. Algunas voces proponen entrenarse en habilidades y competencias para navegar en este nuevo mundo que nos rodea. Habilidades y competencias que no forman parte de la educación oficial o de la educación estándar, en la que estamos acostumbrados y en la que nos hemos formado. Por poner un ejemplo, frente a la volatilidad se propone la visión, visión del futuro que quieres y visión clara de los objetivos que te has planteado. No perder el foco en escenarios transitorios o en situaciones puntuales, volátiles, que cambian con rapidez, pero que nos hacen perder la perspectiva de hacia dónde queremos ir. Tenemos que mantener siempre el rumbo hacia nuestros objetivos y determinar las acciones que nos van a llevar a él en nuestro día a día. La visión es una herramienta que nos permite ganar enfoco, enfocarnos. La visión es como la brújula que nos hace navegar y que nos hace poner el rumbo en la dirección adecuada. Sin visión, probablemente no haya ningún tipo de navegación. Frente a la incertidumbre se propone la comprensión, el understanding en inglés. ¿Qué tenemos que comprender? Pues fundamentalmente todo el proceso que nos va a llevar a nuestros objetivos. ¿Qué nos impide? ¿Qué nos frena? ¿Qué nos lastra para llegar a donde queremos llegar? ¿En qué nos tenemos que formar? ¿Qué desconocemos? ¿Cuáles son nuestras habilidades? ¿En qué competencias necesitamos mejorar? De manera muy clara, seguir aprendiendo es una necesidad, ya no es una opción. Formarnos en habilidades y competencias de comunicación, productividad personal, trabajo multidisciplinar, relaciones personales, es una necesidad del siglo XXI y de cualquier trabajador del conocimiento. Las competencias digitales probablemente ya tampoco son opcionales y seguramente sean los profesionales híbridos, con multicompetencias pero con una especialización, en una tarea o en un conocimiento concreto, los que tengan asegurado el futuro. ¿Qué hacemos frente a la complejidad? Pues lo que se propone es la claridad. Hay que simplificar todos los procesos, hay que hacerlo sencillo, hay que hacerlo tangible, palpable, tanto para las personas como para todos los equipos. Si tenemos la visión clara y nos estamos formando continuamente, hemos de trabajar para decidir exactamente cuáles son las acciones que nos van a llevar hacia este objetivo. La idea aquí es foco, foco y más foco. Tenemos que tener muy claro cuáles son los actos, las acciones, las tareas que vamos a hacer. ¿Por qué las hacemos? ¿Por qué no hacemos otras en su lugar? Está claro que esta tarea nos acerca o nos aleja de nuestros objetivos, lo hemos meditado, lo hemos reflexionado, lo tenemos claro. En esta época de dispersión es cuanto más se necesita mantener el foco para ganar en claridad y dedicar tiempo a lo que realmente es importante para nosotros. Es decir, dedicar tiempo a lo que nos lleva, a donde queremos estar en el futuro, a lo que tiene un significado para nosotros. Finalmente, frente a la ambigüedad, lo que se propone es agilidad y adaptabilidad. Desde hace mucho, ya lo decían los maestros en artes marciales, sé flexible como el junco, be water my friend. Hay que romper con el molde con el que nos hemos hecho en el pasado. Adaptarse significa estar dispuesto a renunciar a creencias y a credos. Lo que nos hacen como personas no son nuestras creencias, son probablemente nuestros valores. Por lo tanto, no pasa nada por abandonar viejos hábitos, rutinas o modos de entender la vida y el trabajo. Es más, es necesario deshacerse de todos ellos, igual que nos deshacemos de la ropa vieja, la que ya no vale, la que ya no es útil. Hay que buscar ropas nuevas y acordes a la época en la que estamos. En definitiva, las certezas ya son cosa del pasado. No nos queda otra que abrazar, quizás, este mundo ambiguo lleno de posibilidades. La pregunta es si estás dispuesto o si estás dispuesta a pagar el precio de renunciar a tus creencias o a las creencias de tus amigos y familiares o a las expectativas de los que te rodean. ¿Cómo de fácil es escapar de la presión social que te dice lo que está bien y lo que está mal, lo que es válido y lo que no es válido? Es más, ¿quiénes son tus referentes? ¿Cuáles son las personas a las que admiras o las personas a las que imitas de manera consciente o inconsciente? ¿Te has planteado cuáles son los modelos a seguir del siglo XXI? Desde luego, no es nada fácil ir por libre cuando todos los demás no ven lo mismo que ves tú. No sé si es cuestión de valentía o es cuestión de obstinación. En cualquier caso, y quizás nunca mejor dicho, no tomar una decisión al respecto probablemente significa elegir la decisión que otros han tomado por ti. Nada más, espero que estas reflexiones sobre los entornos buka, sobre lo que significa, sean de utilidad y que te ayuden a mirar tu realidad con otros ojos. Déjanos tus comentarios, queremos saber lo que opinas, queremos saber si realmente te sientes identificado con estos conceptos o por el contrario piensas que no tienen ningún sentido. Nosotros no tenemos la verdad absoluta y queremos aprender contigo de lo que opinas y de lo que tú crees. Si te ha gustado, suscríbete al canal y si realmente crees que te aporta valor y que merece ser compartido, pues distribuíelo por tus redes sociales. Siempre te decimos que no le des a la campanita porque no queremos molestarte con notificaciones absurdas. Tanto si vives en un entorno buka como si no, gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias y un saludo. Gracias. Gracias. Gracias.